Este es el apartado número 12 de acordes para re quinto, se trata de acordes con triadas, podemos encontrar entonces la triada de re mayor, ya sigue con mi menor y mientras va pasando los acordes quiero contarte que en piano, escritura y música podrás encontrar en la lista de producción una serie de cursos para guitarristas y tecladistas con énfasis cristiano. Allí radica toda la importancia o relevancia de este curso, además puedes obtener una asesoría totalmente gratuita para temas de algunos aspectos que no comprendas referente al curso, puedes dejarlo en los comentarios y te estaré mandando el número de whatsapp para responder dudas o inquietudes sobre ese material. Entonces aquí aparecen las triadas, son acordes para re quinto, puedes encontrar para piano, guitarra, ukelele, no lo olvides.